¡Abajo, nido! ¡Woohoohoo! ¡Aaay, Dios! ¡Aaay, Dios! ¡Aaay! 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 ¡E'veens! ¡S theming thousand jails! ¡Aaay... ¡Ayay! ¡Djes! ¡Djes! ¡ Schools buttons! ¡ �... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Oh my god. Don't say that. It scared me. You want to be scared, Chad? Yeah. Shit, you want to be scared. He's gone down. Fuck me. Fucking hell. Fucking hell. You're a wolf. You're a wolf. You can't see that. You're a wolf. 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 I'm a wolf. I'm a wolf. I'm a wolf. Oh my god.. Oh God.. Wow.. Allaha.. Allah'u Okbar. Allah'u Okbar. Allah'u Okbar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!